No hay nada tan sucio que tu no hagas digno, tu misericordia me limpio. No hay nada tan sucio que tu no hagas digno, tu misericordia me limpio, tu sacrificio me limpio. No hay nada tan sucio que tu no hagas digno, tu misericordia me limpio, tu misericordia me limpio. No hay nada tan sucio que tu no hagas digno, tu misericordia me limpio. No hay nada tan sucio que tu no hagas digno, tu misericordia me limpio. No hay nada tan sucio que tu no hagas digno.